El éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día a día Si o no, yo, yo a producciones internacional Los mejores Aquí está, marcando la diferencia en todo el Perú Guaitita, Guaitita de Huayua Corazón de piedra redonda, tú tienes, tú tienes Corazón de piedra redonda, tú tienes, tú tienes Tú no sabes querer, tú no sabes amar, es cierto Tampoco quieres dinero, Cholita Loco, loquito, me tiene por tu amor, por tu amor Tampoco quieres dinero, Cholita Loco, loquito, me tiene por tu amor, por tu amor Vamos con un sentimiento Cholita No, no Si no me quieres, Cholita, no importa, no importa No sabes lo que es querer, no sabes lo que es amar, es cierto Basta corazón herido, no sufra, por tu amor imposible, no llores, no llores Basta corazón herido, no sufra, por tu amor imposible, no llores, no llores Así con cariño saludamos Anselia Contreras Y la pequeña más linda Y a ti, Ximena Échale Con el alma de águila de Apurima Y el violín de curacho de Charbonca ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufrir? Hay cura y sufrir ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufrir? Hay ojitos negros Hay amores, hay cariño, muchos en la vida Hay amores, hay cariño, muchos en la vida ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Hay cura y sufrir ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Hay ojitos negros Hay amores, hay cariño, muchos en la vida Hay amores, hay cariño, muchos en la vida ¡Buena! Así es y la rebelde que el amor Viene toda la vida ¡Llévate el corazón! Vete a bailar, vete a gozar ¡Eso! 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 ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Todas las solteritas de Nazca! ¡Uuuh! ¡Aquí estamos! ¡Panteritas! ¡Pero que llames! ¡Pantil! ¡Niom! 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 ¡Mamacita! ¡Que rica!